Beto Alfa Noticias Hablando Claro, con Berta Aguirre, en Beto Alfa Noticias, Mexicanos Unidos Ese es el punto, ¿por qué? Porque el Pacto Global de Inmigración, en sus siete puntos esenciales, dice Dice, fronteras abiertas, o sea, entregar sus fronteras a la ONU donde no puedes, no puedes poner un filtro migratorio Por eso están las fronteras abiertas El Pacto Global dice, legal, ordenado, tampoco se está cumpliendo El Pacto Global dice que se les debe dar un pase para estar dentro del territorio mexicano Y México se excedió Por eso la señora Bachelet, cuando vino la delegada de los derechos humanos mundial Ella estaba sorprendida de la estupidez y la ineptitud de México Al haber dado un permiso, una visa humanitaria y haber dado CUR y haber dado la tarjeta del Seguro Social Y haber dado el INE y haber dado una tarjeta bancaria para que vayan y cobren sus apoyos Sus apoyos son de 2.500 pesos si vienen solos hasta 6.000 pesos si vienen con niños Y díganme a los tarahumaras, los chapanecos, usted señor que vive en la colonia Ahí, le mando un saludo a Crispín Las colonias irregulares que tenemos en toda la República Mexicana Díganme si tienen esos apoyos A la gente que está pensionada y a los adultos mayores les dan 1.200 pesos cada dos meses Y esa gente está recibiéndolos todos los meses Yo me sé todo el Código Penal, Isela, Isela, Isela Morales, Isela Morales Hello, yo me sé todas las leyes nacionales, internacionales y las que tú quieras Y tratados internacionales, yo nomás te pregunto cómo los vas a hacer valer Cómo los vas a hacer valer, estamos trabajando para eso Por eso México no avanza, por gente como ustedes Que se saben el Código Penal pero qué están haciendo Que se saben las leyes y qué están haciendo Criticar, criticar, criticar atrás de un teléfono No, vamos actuando señorita Si usted también quiere participar, llégale a participar Haga su grupo ahí en su país, en su estado, en su colonia Y póngase a trabajar, no nomás es de venir a criticar Sí sabemos cómo se tiene que hacer legalmente y lo estamos haciendo Y aquí tenemos los documentos Ahí va Ahora la señora Jackie Meli Esta enfermedad es muy contagiosa Ah sí, el ébola y eso es muy contagiosa Ramona Esteban En una encuesta se ve claramente Que los que estamos en contra del pacto migratorio Saludos, gracias Tenemos a Kelly Yuen, Tenfe Isela Morales, ya te lo dije Cristi Castelleros Ellos tienen todos los derechos por lo mismo quieren estar aquí Efectivamente O sea, Andrés Manuel López Obrador instigó a la inmigración indocumentada Sí, y ese es un delito Ese es un delito por donde tú lo veas Este, Kelly Yuen Nunca hay motos aquí pero ahora se están luciendo Este, Kelly Yuen Hasta tienen IMSS Claro que tienen IMSS Y tienen la tarjeta del banco Ramón Esteban Somos el 91% Claro que sí El IFE No, ya no se llama IFE Se llama INE Este Normalicia Este Jacqueline Meli Nadie ha entrado con una cartilla de salud Los culpables son los del INAMI Efectivamente No se les está Porque el pacto lo prohíbe De como son fronteras abiertas No debe de haber regulación legal No debe de haber regulación sanitaria No debe de haber ningún tipo de regulación José Luis Márquez Porque no publican la razón de las caravanas Porque le echan la culpa al presidente de México Si apenas tiene cinco meses Este Mira A mí no me salgan Que por qué no le dije a Peña Nieto Vayan al Google y vean lo que le dije a Peña Nieto Que es un inepto Un verdadero pendejo Pero no nomás fui y le dije Yo sí fui y me presenté ahí Y llevé mis documentos Vayan y vean al Google Que yo le dije a Felipe Calderón Que era un corrupto desde Chicago Y me canceló el pasaporte Vayan y vean Cómo yo desde Ernesto Zedillo estoy trabajando Entonces a mí no me digas Que porque yo no le grité Si no sabes Si me estás viendo ahorita Yo por qué no le grité No sabes Tú no sabes Yo tengo 56 años Y dime tú qué has hecho No me digas Que porque soy del PRI O soy del PAN A mí nadie me paga Yo hice una mega campaña Por Andrés Manuel López Obrador A mí no me digas Que lo estoy haciendo por dinero Porque si fuera por dinero Yo me iba a México O desde aquí desde Estados Unidos Yo puedo ganar hasta 45 mil dólares A la semana Porque de inmigrantes Hay un montón Entonces a la que me le conviene Más los inmigrantes Indocumentados Es a mí No me lo digas Que es por dinero Si no no les estuviera pidiendo Que me ayudaran Entonces vamos a hacer eso Francisco El problema de México Hay afirmado el pacto Es que no contamos Con una ley de inmigración Que nos permita garantizar No Lo que pasa Que es indiscriminada Es indiscriminada Y si la gente unida Hay que unirse todos Por supuesto Claro que vamos a actuar Claro Unidos en una misma voz Pero luego empiezan Las envidias Y que porque si dijo Y que por si esto Y que la voy a hacer La voy a linchar Y que la voy a hacer piedra Y no sé qué Dice Cornelio En lugar de invertir En importar pobreza Que se invierta En becas para estudiantes Claro que sí O sea Que a los padres de familia Y a los abuelitos Les están quitando Sus derechos Claro que sí Eliseo Vázquez Hola saludos Que mala onda Porque muchos nosotros No tenemos apoyo Y sobre todo Muchos de la tercera edad Efectivamente Aquí se trata De que este pacto global Es siete puntos Uno Entregar la soberanía nacional A la ONU Dos Abrir fronteras Sin ningún tipo de filtro Y pueden entrar Criminales Y no criminales Tres Cargar Económicamente Desde becas Casa Servicios médicos Y si su familia Se quedó en su país De origen Tienes que pagar Tu mexicano Para que los manden Traer La otra cosa Que Andrés Manuel López Obrador Está mintiendo Porque dice que Vienen a trabajar Para el Tren Maya Todavía ni siquiera Hay ese Tren Maya Ni hay los trabajos Para que le está diciendo eso Y luego la otra Es que tú Le debes de financiar Casa Tú les debes de dar Todos los servicios Que ha habido Si por haber Tú le debes de cargar Con ellos Y si ellos Te hacen algo Tú no puedes decir nada Porque van a hacer cargos Criminales para ti Si tú los exhibes Va a haber cargos Criminales para ti Si ellos te matan Te asesinan un familiar Te lo violan No va a haber Ningún beneficio Para ti Porque no lo dice aquí Y no se está respaldando Y luego la otra situación Es de que si muere la persona Hay que mandarlos para allá Pero mi pregunta es esta O sea Regulas una emigración masiva Regulas una emigración masiva O sea Que tú no vas a castigar A los culpables De esta emigración ¿Quiénes son los verdaderos culpables De esta emigración masiva? Los corruptos presidentes Como Andrés Manuel López Obrador Es una corrupción Y es una traición El no habernos avisado Del pacto global ¿Quién es el responsable de esto? El presidente de Honduras Guatemala El Salvador Uruguay Paraguay Venezuela Cuba Ellos son los responsables Y los estás premiando Dejando que su gente salga En lugar de que los obligues tú ONU A que sean honestos O sea ¿Estás solapando eso ONU? Porque es un negocio para ti ONU Es un negocio de tráfico de órganos Es un negocio de tráfico de humanos Es un negocio económico Para fomentar problemas En todos los niveles De Latinoamérica y Europa Le hago un llamado A los 153 países Que firmaron El pacto global de inmigración Que se puede cancelar ese pacto Y debemos de unirnos Y esos inmigrantes Que están viniendo No se pongan contra los mexicanos Vámonos contra los presidentes De cada gobierno Porque ellos son los que Nos están sacando de nuestro país Eso es el pacto global de inmigración Este ¿Qué otra pregunta tienes? Claro Lee Otra cosa Para muchos que no saben Si un inmigrante Obtiene La visa humanitaria En México Eso quiere decir Que ya no puede Aprobar para entrar A Estados Unidos ¿Cierto? Sí O sea Es que deben de entender Esas cuestiones migratorias Este Y cada país Se maneja Dentro de Estados Unidos De diferente manera Cada trámite de inmigración No es cierto Que son iguales Son diferentes Porque son cuotas Estados Unidos No firmó No firmó el pacto global De inmigración Barack Obama Lo propuso Barack Obama Estuvo en las preparaciones Del pacto global de inmigración Barack Obama Hizo eso Pero Donald Trump Dijo No No lo voy a ratificar En diciembre Porque primero Están los estadounidenses Y primero está la soberanía De los Estados Unidos De Norteamérica Por eso Donald Trump No lo firmó No lo ratificó Lo que debemos saber aquí Es que todos los países Independientemente Que pacto global O no pacto global Tenemos una cuota De inmigrantes Documentados Indocumentados Asilados Y refugiados ¿Qué quiere decir esto? Ok Que todos los países Debemos de recibir Emigrantes indocumentados Emigrantes regulares Asilados Que vienen corriendo De una situación O refugiados Porque en su país No son No están bien No están Corren peligro Una cosa es ser asilado Y otra cosa es ser refugiado Entonces son dos cosas Totalmente diferentes Entonces Los haitianos Tienen una En Estados Unidos Por ejemplo Los cubanos Tienen el ajuste cubano Los centroamericanos Tenían los beneficios migratorios Porque en Estados Unidos No se puede llamar un derecho Beneficios migratorios En Estados Unidos Son beneficios migratorios En Estados Unidos En México están diciendo Que son derechos Y la ONU está diciendo Que es un derecho ¿Por qué si la ONU Dice que es un derecho Emigrar? ¿Por qué no les manda pasaporte Y les manda visa Y los manda al país Que firmaron el pacto global De inmigración? Se están Usándolos políticamente Ahora Los cubanos Tienen el ajuste migratorio El ajuste cubano Que el traidor De Barack Obama Les quitó La fracción Del ajuste cubano Pies secos Pies mojados ¿Para qué? Para que no se siguieran Viniendo en balsas Y el muy traidor Se los quitó Una semana Antes de salir De la presidencia Traicionó A los cubanos ¿Ok? Bueno Los haitianos Tienen otro beneficio De estatus De protección temporal Que se les canceló Pero aún cuando se les haya cancelado A los haitianos Se debe De regir un poquito Por ese beneficio Por el tipo de país Que es Que vienen Huyendo de situaciones Difícil Los haitianos ¿Ok? Los africanos Los africanos También vienen De una situación Muy difícil Entonces ellos Entran en una Posible Estatus de protección De palabra Los mexicanos No tenemos Ningún tipo De beneficio Ni siquiera De asilo A menos Que sea una emergencia Como lo que pasó En Michoacán ¿Me explico? De los asesinatos Y cuando se soltó Toda esa guerra estúpida Del narcotráfico Pendeja de Felipe Calderón Para que vean Que todo les digo yo De cosas Pero no nomás les digo Busco la manera De poner propuestas Para solucionar Entonces Este Los cubanos Tienen eso Los centroamericanos Tenían el beneficio Del estatus De protección temporal ¿Qué quiere decir eso? El estatus De protección temporal De que Tú puedes estar En Estados Unidos Centroamericano Y puedes tener Un permiso de trabajo Y un número De seguro social Para declarar impuestos Que no es lo mismo En nuestros países latinos El seguro social Es para que declares Tus impuestos El seguro social Es para que te identifiquen El seguro social Es para que pidas préstamos El seguro social Es para otra cosa Y ya Los servicios médicos Son otro tipo De situaciones ¿Ok? Entonces Si tú les das A los cubanos A los haitianos A los africanos Les das una visa humanitaria Entonces ya no califican Para el asilo En Estados Unidos ¿Por qué? Uno Porque estamos En tolerancia cero En Estados Unidos De Norteamérica ¿Qué quiere decir eso? Tolerancia cero Que quien se brinque Ese muro De forma indocumentada Es un invasor Dos Para los requisitos De demostrar Que tú Berta Berta De 100 personas Escucho doble Estoy escuchando doble Este El juez me está diciendo Berta De 100 personas Berta De 100 personas Que solicitan asilo 90 no califican ¿Por qué no califican? Porque ya tuvieron Récord criminal En su país Porque ya tuvieron Escucho doble Porque ya tuvieron Porque ya tuvieron Récord criminal En Estados Unidos Porque tienen Récord criminal En su país Porque ya tuvieron Una salida voluntaria Porque ya tuvieron Una deportación En Estados Unidos Porque ya estuvieron Indocumentados En Estados Unidos Y tuvieron hijos En Estados Unidos O sea Porque ya tuvieron Un DUI En Estados Unidos Porque en realidad No califican Porque no tienen eso Ahora Los 10 que califican 8 no se presentan A la corte de inmigración De asilo No se presentan Y se quedan Indocumentados Dentro de Estados Unidos Pero son deportados En ausencia Aunque tú no te presentes A la corte Son deportados En ausencia Los dos que se quedaron Para llegar a corte De esos dos Nomás califica uno Porque ese sí tiene Con qué comprobar De qué viene huyendo Por qué viene huyendo Y tiene las pruebas Y trae un buen abogado Y el otro No califica Porque el abogado Ya le robó Los 30 mil dólares Que le cobró Y nunca presentó pruebas Entonces ¿De qué estamos hablando? De que en el momento En que tú tienes Una visa humanitaria Tú cubano Tú haitiano Tú centroamericano Desde el momento En que tú tienes Una visa Entonces Ya no calificas Para el asilo ¿Por qué? Porque ya no estás En miedo grave Ya no estás En miedo grave Ya saliste De tu país Ya estás En un país Seguro Supuestamente Porque la estúpida De Sánchez Cordero Vino y firmó Un pacto Con un convenio Esa es lo que voy ¿Qué fue lo que firmó Sánchez Cordero Esos días Ahí en la frontera? Lo que firmó Sánchez Cordero Firmó un convenio Donde ahora sí Confirma De Andrés Manuel López Obrador Porque esa es responsabilidad De Andrés Manuel López Obrador Yo soy la dueña De la fábrica Y lo que haga Mi empleado Es mi responsabilidad Porque yo soy La dueña de la fábrica Así es Andrés Manuel López Obrador ¿Ok? Entonces ¿Qué firmó la estúpida De Sánchez Cordero Por no saber leyes De inmigración? Firmó un convenio Ahora sí le puso La firmita Un convenio Donde se obliga A recibir A todo tipo De ciudadano Después de tener Su cita Su entrevista Del miedo grave Puede regresar A territorio mexicano Pero como no saben Leyes de inmigración Te tengo la noticia Del mundo Ya Se hizo La ordenación No es que cambien Las leyes O que Donald Trump Cambien las leyes No En Estados Unidos Hay leyes Que se duermen O no se usan Pero cuando se necesitan De usar Se despiertan Esas leyes Y se están aplicando ¿Cuál se está aplicando Ahorita? Se está aplicando De que si tú Se está aplicando De que si tú En la entrevista Del miedo grave No te la creemos Te vamos a dar una cita Para la cita De asilo Pero de todas maneras Vas a ser descalificado Mi raza Si cuando aquí Adentro de Estados Unidos La gente está En proceso de deportación Y hasta después De tres años Se entera Que su caso Fue cerrado Y nadie le avisó Ya no se puede hacer nada Ustedes creen Que los que se regresen A México Les van a dar Una cita de asilo Ya no va a haber nada Eso es mentira Créanme Ahora Los centroamericanos Ya les acaban De quitar El TPS El estatus De protección temporal Y ya no tienen El beneficio De asilo Antes tenían El beneficio De asilo Los centroamericanos Y los suramericanos Ya se los quitaron Por estas caravanas Ya se les quitó La ayuda Que se le daba A Centroamérica Ya se le quitó También Y están haciendo Que el presidente Donald Trump Levante leyes Que él ni siquiera Las conocía Pero que las está estudiando Para poderlas aplicar Como lo es Hacerle cargos criminales A quien ponga En riesgos A un menor Hacerle cargos criminales A los papás De ciudadanos americanos Que traigan a sus hijos En esas caravanas Y entrando Si son ciudadanos americanos Se los van a retirar ¿Por qué? Porque son ciudadanos americanos Y usted no tiene Ningún beneficio Eso es lo que está pasando Este Beto Alfa ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Me voy a leak? Sí Dice como que se cortó ¿No? No Dime la pregunta Ok Ahí le va Por último ¿Cuáles Las soluciones Para terminar Y presionar Al gobierno De López Obrador Para terminar Este pacto Para de una vez Definitivamente Cancelar Este pacto migratorio Que tanto Está afectando a México Que tanto va a afectar En el futuro En la economía En la seguridad Y en el desarrollo Del país No al pacto De la ONU Ok ¿Cuáles son las soluciones De esto? Vamos a ir a soluciones Reales No como lo quiere La Isela De que quiere Que aplique el artículo 34 El artículo 34 De la constitución Mi amor Se está cambiando A Sira A este ritmo A cuestión evaporada A vapor Se está Este modificando La constitución Y la bola de agachones Senadores Diputados Se están firmando Y si no están firmando Este Andrés Manuel López Obrador Está mandando falsificar La firma De los Senadores y diputados Y lo dicen Ay si lo firmé ¿Por qué? Porque ya te están amenazando Si ya amenazó Que el que hable En contra de López Obrador Este No se la va a acabar Imagínense lo que nos va a pasar A nosotros Pero bueno Aquí estamos Las soluciones Las soluciones Es concientizarse Que es el pacto global De inmigración Mándenme un correo A Berta Aguirre 2563 Mándenme un correo A Berta Aguirre 2563 O un whatsapp Al 408 393 0523 Y ahorita Beto Alfa Les va a dar A las otras direcciones De México Mándenme un correo electrónico Hay que concientizar Este Hay que concientizar Hay que concientizar A la gente Que es el pacto global De inmigración Porque mira Cuando Hugo Chávez Llevaron A la tropa A dar golpe de estado Y cuando llega la tropa Dice ¿Pero por qué vamos a atacar Al presidente? Y lo dice No pues es que sí Y dice Hugo Chávez No sí Es que te lo tenemos que hacer Entonces La mitad de la tropa Se echa en reversa Y es cuando son asesinados O sea Que Hugo Chávez Engañó A la tropa Para poder ir A darle golpe De estado Al presidente Aquí no Aquí no vamos A engañar A la tropa La tropa Va a tener que saber Y se va a poner A leer Que es el pacto global De inmigración Se lo va a compartir A todas y cada una De las A cada una De las personas Que conozca Pónganselo en todo No traten de convencer A nadie Pónganselo en la mano Y di Mira Esto firmó tu presidente En redes sociales Este No debatan con nadie Póngalos a leer Consíganos Este Entrevistas En diferentes medios De comunicación Dentro de Estados Unidos Europa Asia África México Consíganos lugares Para ir a dar Entrevistas de eso Este Donen por favor Donen Para yo poder tener dinero Para ir a Chiapas Ir a Veracruz Ir a Sinaloa Ir a todo Para Para solucionar un problema Hay que concientizar Que es el problema Que es el problema Tenemos fronteras abiertas Que es el problema El presidente No quiere escuchar Que es el problema Que se está modificando La constitución A marchas forzadas Que es el problema Que tenemos una guardia nacional Hecha por puros extranjeros Que es el problema Que tenemos metidos Estamos invadidos De ciudadanos De otros países Que es el problema Que los mexicanos No nos unimos Que es el problema Que los mexicanos Nos peleamos Que es el problema Que los líderes Se sienten más que uno Más que el otro Más que acá Más que allá Que es el problema Que los mexicanos Somos buenos para criticar Pero no somos buenos Para unirnos Les pido por favor A todos los líderes A todos los pseudo líderes A todos los mexicanos Que en esta vez Nos quitemos las camisas Nos quitemos las camisas Del PRI Del PAN Del PRD De que yo soy más chingón Y nos unamos Para hacerle frente A este problema Pero lo primero Es concientizar Número dos Es Hacer los movimientos Políticos Y sociales Para exigir No pedir Ni nada de encuesta Aquí ya no se trata De encuesta Exigir Ante las autoridades Correspondientes Que ya se está iniciando Con eso Exigir Ante las autoridades Correspondientes Un juicio En contra de López Obrador Por traición A la patria Bien documentado Bien fundado Bien motivado ¿Sí? Y en cuanto se presente Ese juicio Esa demanda De traición A la patria Los mexicanos En el exterior Tienen que Concientizarse Presentar La solicitud De cancelación De pacto global En cada delegación En cada presidencia Municipal En cada gobernatura En la presidencia De México Ya se presentó Entonces ahora Hay que presentarlo Hay que salir A las calles Cuando se presente Esa demanda Por traición A la patria Hay que presentarse Hay que salir A las calles Como Cuba Como Venezuela Como todos Con la charola En la mano Y con todo Haciendo un ruidajo Para que nos escuchen Nos escuchen Nos escuchen Paliativos Para este momento Es Si un hondureño Si un guatemalteco Si un ciudadano De otro país Te ataca Llama A todos tus vecinos Y háblale A la autoridad Hasta que la Hagas cumplir ¿Por qué? Porque esto es un Pacto global De inmigración Que no se te preguntó Esta es una Frontera abierta Y una invasión Que no se te preguntó México es tuyo México es mío México es De los mexicanos En el exterior México es De los que tenemos Sangre mexicana O nos naturalizamos Mexicano Entonces Aquí no manda El presidente Aquí no es Dios El presidente Yo voté por él Pero no Le voy a pasar Que haya entregado La soberanía De México Entonces ¿Qué vamos a hacer? Seguir los pasos Pero no nos vamos A ir a las armas Porque eso es lo que Quiere este inepto De que nos vayamos A las armas Si hay un traidor Sería Ebrard Si hay una corrupta Es Sánchez Cordero E inepta Nunca debió De haber firmado Ese convenio Con Estados Unidos Y vaya que yo soy Ciudad estadounidense Pero hay que defender A tu país Y yo respeto Estados Unidos Yo no quiero Que vengan a invadir Estados Unidos Y ya fui Presenté mi proyecto Con el presidente Donald Trump Que él si escucha Que él si escucha Y yo lo odiaba Donald Trump Pero ahora quiero Que se reelija Porque mientras De que se reelija A ese presidente La gente se la debe De ventar 20 veces Para estar Y voy a estar En un programa Donde quiero Que me escuche El presidente Donald Trump Y le voy a dar Las llavecitas Legales Para que le eche Un telefonazo Y le exija Que cierre fronteras No solamente Por los estadounidenses Sino por los mexicanos Que necesitamos Que alguien nos ayude Y vamos a ser Nosotros los mexicanos Donald Trump Yo lo vomito Y por Ocicón Y lo que ustedes quieran Pero él Está defendiendo Su país Y de alguna manera Los tiene que ayudar A nosotros Él tiene muchas maneras Legales Para nomás hacer Esa llamada Y decirle O le cierras O le cierras Y necesitamos Pedírselo públicamente Para que lo haga Si tú Andrés Manuel López Obrador No estás escuchando A tu pueblo Tu pueblo Que te eligió Y que te puso En el poder Tiene todo el derecho Si tú le estás llamando A los venezolanos A los cubanos A los rusos A los chinos Que te ayuden A gobernar Los mexicanos Tenemos todo el derecho De pedirle al vecino Que es nuestro vecino Y que nos ha quitado El hambre por años Porque hemos tenido Puros corruptos Como presidentes Tenemos todo el derecho Como dueños de México Pedirle la ayuda Al vecino Y a otros países Que nos quieran ayudar A los mexicanos Para recuperar Nuestra soberanía Que ese nuevo orden mundial Me vale madre Me vale madre Yo soy mexicana Usted es mexicano Y que se vayan Con su pinche orden mundial Y se lo metan Donde quieran Pero aquí es México Y México es un país Sagrado La solución Para Estados Unidos Es de que hablen Con los demócratas Y les digan Que se pongan La camiseta Y que ya no se pongan Demócratas y republicanos Peleándose Y que Hillary Clinton Barack Obama Nancy Pelosi Todos esos son los culpables De estas caravanas Los que dicen Que fue Donald Trump Les voy a decir algo Ya les dije Yo no comulgo con él Pero Donald Trump Es el presidente De Estados Unidos Si él haya querido Hacer el muro Hace lo que está haciendo Ahorita A llamar A emergencia nacional Y agarrar los fondos Y hacer el muro Pero él lo que quería Era que fuera De forma unánime Y quería que México Lo pagara Y no se pudo Ok Pero de eso A que él mandara A traer las caravanas No Ahora les voy a decir Una cosa ¿Quiénes son los que han salido A México A buscar a los caravaneros? Demócratas De asociaciones De no lucro Antifas Demócratas Radicales Abogados Que están ejerciendo En territorio mexicano Sin licencia Y los agachones De los abogados mexicanos Ahí Ahí Lambiéndole las patas Cuando no deben De ejercer En territorio mexicano No lo deben de hacer ¿Qué pasa? Van hasta Chiapas Y lo están instigando Están embarazando A niñas jovencitas Están haciendo Matrimonios falsos Les están diciendo Les está Ahorita Les va a decir Lo que están haciendo también Les están embarazando A las criaturas Están agarrando Todos los beneficios En México Y se están casando Con mexicanos O mexicanas Para poder arreglar papeles Entonces Aquí no se vale ¿Qué más están haciendo? Beto Sí Lo que pasa Lo que pasa Que van los activistas Y todo esto De Estados Unidos Lo que son mandados Por Por organizaciones gringas Estados Unidos Americanas Demócratas Se llaman demócratas Yo sí te digo Se llaman demócratas Les venden Le venden las drogas A los propios migrantes Van Y embarazan Como usted dice A menores de edad Van Secuestran O Tratan de De pasar A los niños Menores de edad Por Estados Unidos Empiezan A meterle Cosas en la cabeza Que Que México Que tienen que pedir A México Y que tienen que pasar A Estados Unidos Cosa que Que me parece absurdo Exacto Les están diciendo Los abogados Estos huisacheros Estadounidenses Les están diciendo Yo te digo Porque tengo 31 años de experiencia Solucionando Problemas de abogados Estadounidenses Y abogados mexicanos Ineptos Que ni siquiera Saben de inmigración Entonces mi especialidad Es solucionar Lo que otros Han echado a perder Este Entonces Cristi Cachieros Excelente entrevista Leak Berta Aguirre Y Beto Alfa Estamos con ustedes Gracias Ana Luisa Yala Porras De acuerdo Wichol Me das tu número Para marcarte 408-393-0523 Kevin de Brunei Un hombre bien estúpido Dice Ja 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 Está bien cura Bien cura La vas a ver Cabrón El día que maten A tu familia O si tú eres caravanero Cuando te diga Estados Unidos Vete a chingar Tu madre No seas tan graciosito Cabrón Deberías de entender Cómo están pasando Las cosas en México Por agachón Y por pendejo Si eres mexicano Y andar con tus piscis Graciosadas Es por lo que está pasando Todos los mexicanos A los memes A los memes Las novelas El fútbol Mexicano Te están invadiendo Y te están metiendo Gente hasta por el culo Y no lo estás dando cuenta Perdón 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 Pero estoy dibujando Hay medio millón De emigrantes En México En cuatro meses En cuatro meses Del dos mil diecinueve Hay medio millón De emigrantes Y tú Ni en cuenta Compá Si el tal Kevin O sea Está bien cura Chinga tu madre O sea Entiende mexicano Entiende Esto ya no se trata De memes Eso ya no se trata De cura Eso se trata De que abras La cabecita imbécil Y te des cuenta Que nos están invadiendo México es el más agachón Es el más agachón En cuestiones migratorias Y lo está demostrando Andrés Manuel López Obrador Porque Honduras Guatemala El Salvador Cuba Venezuela Se están reservando El derecho Ellos si están deportando A gente Ellos si lo están deportando Y México Con las patas abiertas Recibiendo A cuanto cabrón Se le da Canadá Firmó el pacto global Y se está reservando El derecho ¿Sí? Y los mexicanos Agachones E ineptos Y sin saber Cómo se hace un trámite De inmigración Ni siquiera En territorio mexicano Y lo está demostrando Andrés Manuel López Obrador Ebrard Peña Nieto Castañeda Todo lo demostraron Porque tantos años Que le dieron el petróleo Dieron hasta las nalgas A los presidentes anteriores Y nunca consiguieron Un beneficio de asilo Para los mexicanos Nunca consiguieron Un beneficio De estatus De protección temporal Para los mexicanos ¿Por qué? Por gente imbécil Como Kevin Igualitos Igualitos Bueno Antes de terminar Con este programa ¿Qué es lo que le quiere decir Al gobierno Y a todos los mexicanos Que nos están viendo? Dice Adrián Así es Hay muchos asaltos Tienes razón Ana Luisa Yala Porras Discúlpenme las malas palabras Y el francés Pero hay gente tan imbécil Como este Y la gente que está diciendo Que Beto Alfa Está diciendo mentiras Que Beto Alfa Se está robando las noticias Que Beto lo está haciendo Por dinero O sea Tengo que contestarle A todo el mundo Y si no les hablo Con esas palabras No van a abrir su cabecita Lo siento Este Me podría decir el tema Voy entrando Gracias Es en relación Al pacto global De inmigración Luzma María Es en relación Al pacto global De inmigración Y la invasión Indiscriminada Que está sufriendo México Y la invasión Que está sufriendo Estados Unidos Y que Estados Unidos Ya va a tomar cartas En el asunto Disparando Este Balas Regulares Jesús Isa Almenta Mexicanos En zona de confort Vale madre Apatía Criticando México Despierta Gracias Jesús Isaías Gracias Se los voy a volver a leer Jesús Isa Armenta Mexicanos En zona de confort Vale madres Apatía Criticando México Despierta Carla Paola Rojas Nos están invadiendo Claro que sí Huichol No todos No, no, no Estamos generalizando Al que le quede el saco Que se lo ponga No se acomoden Todos a misa Las mentadas de madre Son como las llamadas a misa Al que le caiga Y al que las oiga Y al que las quiera tener Agárrelas Ana Luisa Ya la porras Así es Adrián Adriana González Con AMLO No te metas No, no me voy a meter con AMLO Ve, métete tú Yo no me voy a meter con AMLO Métete tú Pero a AMLO Sí le voy a reclamar Que hijo de su puta madre Por haber entregado a México Ahí te va A mí me vale madre Lo que tú piensas Juan Gómez Ponlo para compartir Cristina Cabra Palma ¿Se podría hacer una alianza En el exterior y con quién? Conmigo Este Yo voy a llevar todo lo que es Las cuestiones en el exterior Este Mándenme un correo electrónico 408-393-0523 Y vamos a ser más organizados Los mexicanos en el exterior Que le dimos el gane Andrés Manuel Puezo Obrador Que los mexicanos Que les están rompiendo su madre Y la mayoría no hace caso Y la otra Pobrecita No hay quien la defienda Pero ahí vamos a estar Eduardo Alejandro AMLO fue porro 14 años Dicho con un compañero De la universidad Exacto Este Pero nosotros creímos en él Porque pensamos que por su ancianidad Este no iba a salir con su chingadera Si nos salió peor Martín Hernández ¿Y tú qué eres? No No ¿Eres mexicana? Sí, yo soy mexicana Este Soy mexicana De las que piensan Soy mexicana De las que saben Lo que están sufriendo los chapanecos Soy mexicana De las que sí me importa Y soy la que menos necesito Estar en este problema Y la que estoy adelante Yo soy abogada mexicana Soy abogada Aboliente De la barra de abogados De California Yo no necesito Yo no soy abogada En Estados Unidos Pero yo no necesito Estar en este problema Yo con mi título Con mis conocimientos De 31 años Yo me puedo ir a México Me puedo ir a Centroamérica Suramérica Trabajar y ganar mejor Y ganar mejor que tú Mamacita Y papacito Yo puedo ganar mucho mejor que tú Pero estoy aquí Pidiendo ayuda Para no trabajar En lo que es lo mío Porque es traición a la patria Andarle ayudando A esa gente Que está entrando De forma De esa manera Y estoy pidiéndote ayuda Para poderte defender a ti Como ves Ahí está Ay el cabrón De Kevin De Brunes Soy de Bérgica Lo siento No sé de qué Estabas hablando Chinga tu madre Inés Antonio Pero los gobiernos Traman Altos son pactos Sí Inés Están tramando Cuestiones políticas Que en México Yo considero Que es que Marcelo Ebrard Con su esposa hondureña Pactaron esto Con Honduras Con la gente Que está en contra Del presidente de Honduras Porque el presidente De Honduras Supuestamente lo puso Donald Trump Entonces La esposa de Marcelo Ebrard Que me ahorita Beto Alfa Me da el nombre La esposa de Marcelo Ebrard Es hondureña Y es ex canciller Este hondureña Entonces Ella y su ex jefe El señor Zelaya Y Ebrard Para mí en lo personal Usaron este movimiento Para meter a hondureños Y darle un golpe de estado A López Obrador Y que se quede Ebrard Como presidente Pero Ebrard No va a ser nunca Presidente de México Y menos con esa firma Del pacto global De inmigración Vamos a echarle la culpa A él Y ni un voto más Para Morena Ni un voto más ¿Cómo vamos a solucionar? Ahorita les voy a decir Muchísimas gracias A todos ustedes Yo les mando un beso Gracias a Beto Alfa Un saludo Hasta Ciudad Juárez Gracias mijo Por estar ayudando A la gente de Ciudad Juárez Y ya les dije Entre más donaciones tengamos Más nos vamos a movilizar Paso uno Concientizar Paso dos Presentar las demandas correspondientes Paso tres Buscar una cita O un diálogo Porque en las redes Se busca un diálogo Para poder solucionar Esta situación Paso cuatro Que los mexicanos Se pongan las pilas Y se unan Y dejen de criticar Miéntense la madre Por allá Como lo hicimos ahorita Pero para el pacto global Se lava en casa Llámenos Y podemos hablar Porque hay muchas Muchas cuestiones No nos menosprecie Nomás porque nos ve así sencillitos Porque así como usted es de sencillito También nosotros tenemos cerebro Si usted fue capaz De llegar a la presidencia De México Usted imagínese Lo que hemos sido capaz De hacer en 31 años Y no nomás soy yo Hay más gente profesional Que lo va a hacer A los demócratas A los republicanos Dentro de Estados Unidos Yo les pido Que se unan Por una sola vez En su vida Y de verdad Cerremos fronteras Porque no le va a afectar A los demócratas Nada más O no le va a afectar A los republicanos Nos va a afectar A los estadounidenses Y a todos los que sean Ciudadanos estadounidenses Dentro del territorio estadounidense Por favor Llamen a los demócratas Llamen a los republicanos Llamen a su congresista Llamen a todos Sus representantes Y díganle Que queremos Fronteras seguras Y que exigimos Al departamento De inmigración Que ya agilice Esas aplicaciones Que ya están dentro Del departamento De inmigración Porque el primer Responsable Dentro del territorio Estadounidense Que estemos en una crisis De una De una Falta de una reforma Migratoria Y de un proceso De gente legal Es por culpa Del departamento De inmigración Que no procesa Y tiene aplicaciones Desde hace 20 años Desde hace 18 años Desde hace 15 años Y a toda la gente Que quiera emigrar A una y mil maneras De venir de forma documentada De forma legal Sin arriesgar la vida Y Honduras Ya te abrieron La ventanilla Allá En la embajada De Estados Unidos En Honduras Para que pidas El asilo Desde allá Desde Honduras Gracias Beto Gracias Beto Alfa Gracias a todos Un buen programa Gracias por aguantar Todos ahí Y compartan Para que mucha gente Disculpen Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a usted Licenciada Berta Por aclararnos Lo que es La información De lo que está pasando Cómo solucionarlo Cómo seguir adelante Con esta lucha Contra el pacto Dominatorio También les invitamos A que nos sigan En YouTube Como Beto Alfa Noticias Beto Alfa Noticias Toda y 24 Y Beto Alfa Noticias USA USA Así también A la página Hablando claro Con Berta Aguirre La página De Facebook Hablando claro Con Berta Aguirre La página De Beto Alfa Noticias Donde todos los días Les estaremos informando Qué está pasando Con nuestro país Qué está pasando Con el futuro Y con lo que nos espera Así como también Estén atentos De todo lo que Les vamos a informar A los pasos a seguir Y cómo Y cómo Nos podemos unir Todos los mexicanos De ahora en adelante Si desean aportar A la cuenta Para apoyarnos A la causa A la licenciada Berta Aguirre La van a encontrar En la página De Beto Alfa Noticias Y en las publicaciones Y en los videos En la descripción De los videos De YouTube En Beto Alfa Noticias Ok Lix Una cosa importante Solamente En Beto Alfa Noticias Y hablando claro Con su servidor De Berta Aguirre Van a escuchar El problema Y la solución El problema Y la solución Esto no es de quejas Esto es de soluciones Vamos México Y si se va a poder Gracias a toda la raza Y ya nos vemos Chiapas Michoacán Sinaloa Querétaro Tijuana Baja California Todos nos vamos a ver Porque nos tenemos que organizar Y miedo Ni al diablo Y es más Ni a Dios A Dios hay que tener el respeto Te quiero Beto Y besos para todos Se me cuida Igualmente licenciada Muchas gracias A todos los mexicanos Y vamos adelante Muchas gracias Gracias Bye Chau Chau ¿Chuiéns si fuese? Chau Pié No 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 ¡Suscríbete al canal!